...a un punto a goberto. A la puerta, compañera 17 de la Asociación Maché. Y a lo que lejos con los pinetes Gustavo Valdemirte y a mi huerta. En Romario Caballero con 25 puntos a goberto. A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta y a la puerta y a la puerta. A la puerta, a la puerta y a la puerta. ¡A la rata! ¡A la rata!